La fitopatóloga Johanna Westig sin duda fue una científica bastante, bastante sorprendente. Te vamos a contar toda su historia de sus descubrimientos aquí en Rockstars de la Ciencia. Quédate, estás en Todos Juntos Aprendiendo. En 1917 se convirtió en la primera mujer profesora universitaria en los Países Bajos como profesora de patología vegetal de la Universidad de Urdersk y más tarde en la de Amsterdam, publicando más de 70 artículos con sus investigaciones. Más de la mitad de los estudiantes que autorizó en esos años fueron mujeres, siendo una fuente de inspiración y activa defensora de los derechos de las mujeres universitarias, presidió entre 1932 y 1936 la International Foundation of the University of Women. Dirigió a partir de 1908 el laboratorio de fitopatología de Willy Comelin-Slow y era responsable de mantener la colección de 80 cultivos de hongos de la International Association of Botanists. Bajo su supervisión, la colección aumentó más de 10.000 cepas de 6.000 especies digerentes de hongos, levaduras y actinomocitos. En esta se sigue manteniendo una gran variedad de hongos para su distribución e investigación a todo el mundo. En 1917 comenzó a centrar su atención en menos patologías vegetales para poder realizar investigaciones más detalladas y fructíferas y los árboles fueron su sujeto de estudio elegidos. En 1919 una enfermedad desconocida fue observada en Olmos que crecían en la zona sur de los Países Bajos y en 1920 la situación se volvió preocupante cuando miles de estos árboles plantados en las lindes de las carreteras del país se enfermaron y murieron, lo que hizo que Westerdijk prestase especial atención al problema. Y con ayuda de otras dos investigadoras descubrió el origen era un hongo llamado Ceratostis ulmi y que no sería posible hacer desaparecer la enfermedad. La única opción posible era buscar Olmos que fuesen genéticamente resistentes a este patógeno. En honor a este trabajo, esta enfermedad sigue llamándose hoy la enfermedad holandesa del Olmo. Un total de 55 alumnos se doctoraron bajo su supervisión y la mitad de ellas fue mujeres. Lo que les conocieron contaban que ella era tajante y a veces dura pero que siempre ayudaba a sus alumnos y colegas, especialmente a los más jóvenes y que también les gustaba organizar fiestas, asistir a bailes y tocaba el piano y bailaba. Nunca pareció sentir ningún interés en emparejarse y murió el 15 de noviembre de 1961 a los 78 años. En 2017 fue rebautizado un centro de investigación como Instituto Westerdijk de Biodiversidad Fúngica y pues nada, sin duda una mujer científica bastante, bastante increíble, bastante notoria y qué buena onda que siempre, siempre haya sacado la casta por luchar, por defender y además por la inclusión de más jóvenes investigadoras. Recuerda que esto forma parte de la playlist Rockstars de la Ciencia en donde puedes conocer vida y obra de muchos otros científicos. Pásate al canal, dale click a lo que te pueda, te va a parecer interesante